Buenas tardes aquí está el modelo de la porta laptop ya miren ustedes pueden ser de esta forma si ustedes quieren también al revés como ustedes desean pero este es el diseño este es el modelo ustedes aquí dentro abren y pueden colocar acá su laptop listo con su porrito como todo como ven ustedes acá se había puesto cero por dentro para que no se note la costura y le colocan su cierre tiene aquí tiene su terry para que no se chanque su laptop y tenga más cuidado listo este es el modelo esto es lo que ustedes tienen que trazar y bordar este es el diseño que le he colocado ustedes pueden colocar aquí o les manda dos diseños pueden colocar uno acá del otro el otro acá o al revés o pueden hacer este mismo diseño como ustedes quieran listo entonces tienen que trazar aquí ya corté una parte primero tienen que cortar una parte que son dos piezas se acuerdan entonces cortan una pieza la parte de arriba primero y que van a hacer van a trazar ahí la plantilla para poder bordar aquí a letras a mí el hecho de esta forma uno aquí y otro aquí es el mismo solo con invertido ya entonces ustedes tienen dos modelos si quieren el otro modelo pueden colocarlo a este lado y el otro este lado no en otro modelo o pueden hacerlo igual así listo eso depende de ustedes y entonces ahora vamos a empezar a bordar el punto que este punto es el mismo que hemos hecho el punto b es el mismo y este es el punto rococó porque que ya hemos hecho que conocen ustedes igual punto ve todo el punto de solo las hojitas estoy este hemos tratado de ser diferente ya entonces eso les hago mañana un videito vamos a empezar primero por la flor ya porque por los ojos como son poquitas lo vamos a hacer rápido hagamos la flor no son cuatro flores que tengo que hacer entonces voy a empezar por la flor ya entonces dejamos para mañana mañana les hago un vídeo de las hojitas ya vamos a empezar por lo más fácil que son las nos vamos a demorar en las hojas y quiero que acaben las hojas digo las los pétalos los pétalos estos pétalos quiero que hagan los pétalos mire son cuatro entonces bueno yo tengo cuatro también aquí pero si ustedes hacen cuatro o hacen tres depende ya porque en el otro modelo que les he mandado sólo viene una flor pueden hacer estos dos y la otra acá ya sería tres nada más para ustedes depende de ustedes no yo estoy haciendo este diseño igual que está de acá ya el modelo ya depende de ustedes entonces mañana les hago el modelo como se hace la la hoja y hoy que trabajan con trabajen me por favor los pétalos los pétalos una vez que trabajan los pétalos hacen este ponen su el rococó esto al final ya que es al final ya como como siempre ha trabajado listo esto también es lo mismo es la punto atrás el tallito es punto atrás todo es punto atrás sólo la hoja nomás otro puntito que mañana les enseño así que avancen por favor nos vemos hasta mañana